Escuchen todos, ya vieron que contra el super líder no pueden, no me puedo eliminar el Toluca, yo soy el mejor, yo soy el super líder, sigo en la pelea, ahora estoy en semifinales, ¿qué les pasa? ¿por qué no me felicitan? Díganme, por favor, ¿por qué esas caras? ¡Gracias!